¿Qué rollo mi raza? ¿Cómo están mis andisitos, andisitas? Jálense con el nuevo video ¿Soy el mierdol? Los dos perros, el orlando Velo ahí de... Con esa... Quida mierda, compadre Quisiera saber, saber si aún me quieres Yo quiero leer A tus brazos, vida mía Y comenzar, de nuevo El viejo, el peli que no vende Hay que ver mi raza, y se sabe un caro de Sandra Y se me vino a hacer un nuevo video Aquí andamos ya, plebamos Andamos por la marchada Mi compa Andy El viejo, el compa José Carlos No tiene Instagram, el viejo Pero le vale verga ¿Dónde es que andan? ¿Dónde es que andan? La Panamá de acá, wey Eh, cagón ¿Dónde es que, compadre? Peche, viejo cagón ¿Qué? Si es la vida, somos pobres Tengo que comprar unos tenisiclos, unos besos, unas calcetillas, unas chalsillas, una frayerica, un latillo y una guerrilla Si, ahora paga pulpa Y... ¡Au! ¿Quién es, quién es del Team Bros? ¿Qué güey? ¿Team Dimas? ¿Team Dimas? ¿Team Dimas? Te mando un saludo Te mando un saludo, para allá, para Dimas Te mando un saludo, para allá, para Dimas Para todos los de Dimas, buena de culiones Buenas razas, porque aquí andamos todos los del Team Bros Ese es Team Dimas, este güey es Team Dimas, a la verga Vaya a la verga, para allá Pero aquí andamos todos, según íbamos a ir a grabar al faro, pero aquí llegamos a la pinche plazera machado Se cagaron, chale, bleu No mames ¿Qué opinas de ese pedo que se metió el viejo? ¿Qué opinas de ese pedo que se metió el viejo? ¿Qué opinas de ese pedo que se metió el viejo? Que opinas de ese pedo que se metió el viejo Chale, se aguita en los plebes Llegamos, antes de venirnos por acá, llegamos a la casa de mi abuela Nos hizo un desayuno, una machaquita con huevos y frijoles Ahí se mira rara la cámara, pues porque se me cayó el celular y valió mal Están todos los plebes, mira el viejo, me está echando a la madre, a ver, pinche dinero, mierda A ver viejo ¿Qué se dedica en dimos usted? Te valga verga, Joto ¿Ya cocho burra? Ya, Joto ¿Y vaca? A ti también, puñata ¿Usted? ¿A qué se dedica usted? A la compra y venta de ganado Muy bien, perfecto ¿Qué edad tiene? Tengo 26 años ¿Y eso, compadre? ¿Está viejo ya? Ya, ya estamos ¿Qué le pasó en esa nariz? En esa nariz, una vaca me mordió ¿Me mordió una vaca? ¿Iba a cochar vaca o qué? ¿Eh? ¿Iba a cochar la vaca y...? No, pues le iba a vender, pero no se dejaba ¿Le pegó una mordida también para qué? Me pegó el mordido ¿Para qué siento la que le dí en esa vaca o no? Ni modo, no hay pena Compadre, a ver, compadre video ¿Qué se dedica usted, viejo? Con traficar risas y sonrisas ¿Risa y sonrisas? ¿Qué edad tiene? Yo, 28, casi 29 Perfecto, está viejo usted, viejo Oiga, ¿y a qué edad empuestra traficar la sonrisa? Desde los 13 años Desde los 13 años Desde los 13 años Desde los 13 años Y que el amor bonito Todo lo que puedes darme Todo lo que puedes darme La vida otra vez Seguro, culito Ven, cállate, güey ¿Qué? Vete, vayas para tu ciotero, güey Come, verga Estamos pidiendo compensación por la michela ¿Qué te da a ti? ¿Dale palado? ¿Qué te da a ti? ¿Qué te da a ti? ¿Qué te da a ti? Mi raza, pues aquí estamos En la plazuela Machado Se ve rara la cámara Me culpan Se chingo Aquí les voy a mostrar un poco Unas tomas de la plazolita Machado Para que vean un poco Y conozcan las personas que no son De aquí de Mazatlán Conozcan un poco de aquí de Mazatlán Aquí estamos Ubicados, aquí a espaldas mías Está el teatro Ángela Peralta Y no saben que más decirles ¿Qué te va compadre? ¡Yi! ¡Yi! Mi raza Si nos encontramos ¿Qué estás haciendo? Y una cagada Bueno mi raza Ahorita vamos a hacer unas tomas de aquí De la plazolita Machado Para que conozcan un poco Y vean lo bonito que está la plazolita ¡Gracias! ¡Gracias! Say your prayers, Hail Mary You're welcome, in May Mi raza pues se mira un poco más la cámara Porque pues si está jodida Le metió un putazote machín Pero aquí me encuentro en el teatro Ángela Peralta Ahí si se escucha una musiquita de fondo Mira que me acerco a esta puerta Creo que se alcanza a escuchar Que están ensayando, tocando aquí el piano Pero aquí hacen varios espectáculos Se podría decir De ballet Hacen obras de arte y todo el pedo De verdad los recomiendo mucho Venir aquí al teatro Ángela Peralta De perdida a un show De los que hacen aquí Literalmente no se como se les llama Las cosas que hacen aquí Las obras de arte Pero hay una sala también creo que de pintura Hay una parte para entrar al teatro también Y les recomiendo mucho Literalmente a las personas que no son de aquí Para que vengan Se diviertan mucho con su familia Se entretengan Vean lo bonito que es las cosas De aquí de Mazatlán, Sinaloa Y literalmente para que se la pasen bien En familia aquí en Mazatlán Y disfruten mucho de centros históricos Como lo que es el teatro Ángela Peralta Ahorita les voy a tomar unas tomas Para que vean un poco de lo que es el teatro La bestia también perra la subida raza Para los players Vamos a subir por donde está el puente De hoy a raza sube y se toma fotos a veces También para allá Pero está bien perra la subida en la alta raza Está pegado aquí a la verga Compadre, quita los cables aquí Compadre, ¿cómo anda? Enmofiado a la verga Y acá, es un niño Oye, si hay maquilla aquí Es violente Mira a la sucia Aquí estamos arriba Ya hay una raza Al cien Nos falta un montón Vamos a ver, compadre Pero puedo hacerme Vamos a subirla Vamos a subirla No sé, es feo, pero Es que hay que subirla ya Vamos a subirla todo lo que subimos Y aquí vamos a llegar Ya subimos todo Pero bueno Pero aún no falta subir otra lomba Mi raza Voy bajando por aquí Por aquí Yo estoy platicando aquí con una Una amiga de la infancia literalmente Había mucho que no la miraba Y los players me dejaron los jodidos Y aquí andamos ya Ya bajamos Y hoy los perros Jaja Jaja vamos a subir una escadrona bien grande ando bien bofeado y a la netira vienen todos los del team bro ¿cómo anda Andy? bofeado y bien mareado hombre, está bien un perro subir aquí yo sigo haciendo bien cansado no me piquen conmigo ya subimos la pinche escalerona nos va a pulsar la cabeza y ensarra ven y compare atrás yo me acuerdo que en esta puerta me tomé una foto es un chingo, la voy a buscar y la voy a tratar de poner en el video la voy a poner ahorita, aquí va a ser la foto para, la voy a buscar pero hombre, creo que iba como en segunda secundaria, creo que iba en ese tiempo y aquí recorrió machine, de hecho esa foto me la tomó mi amiga y Anderlinico ¿qué es ese nombre? ¿qué es ese chingada mare? te digo que el pepe este es ese la neta que yo me acuerdo de esta madre es de que, hombre, está bien morrido no voy a decir que ya estoy tan grande pero pues ya tengo un poco de la verga casi no me he hecho gente, ya llegamos aquí donde está el puente de raza a la verga tenía un chinga maderal que no venía para estas partes de la terraza es de morro es de morro, es de morro claro, es un salvavidas wey como está compadre, como se ve? el perro sería muy chingoso si venir para acá ya compadre para que vean rata soy mierdo con los perros con la mierda compadre yo la vi cuando iba por aquí wey le piso a mierdarme compadre no me le pido miedo y tú wey compadre, esta es pura mierda nada que si da machi mi miedo tengo todo aquí si no mames, si me caigo aquí ya vale me lo vayas a la pinche y los tonos que tenemos hola bro y whats up bro? me lo siento, mirai un perro wey la neta wey, machi el chingo se lo venía para acá yo también, no mames lo quejai haciendo en la parte de video ya que no me lo han visto las t columnas de trabajo ahora vamos a caer aquí Papá, y nomás no voy a grabar cuando me caiga, eh, porque Esta madre Sí, güey Vente, güey No mames, está bien crecida esta madre Ay, puras espinas, cabrón No mames, rosa, esta mata Eh, esta mata es espina, cabrón Ya creció, güey, manchina, mata eso No mames, si para bajar por acá, compadre No mames, para bajar por acá, póngase trucha, porque tiene vidrio esta madre Esta cabrón, rosa, no mames Qué bueno que ya bajamos aquí Pero creo que estoy afuerto de acá, manchina Mira nomás Compadre, compadre Párese, compadre También reparo los tenis, esto, güey No mames, compadre Eh, hostia ¿Qué juguere? ¿Tú tienes caja por esto ahora, güey? Hombre, güey, atrás, ya me ensocía los tenis, güey No, espérate, compadre Vamos A la madre, compadre, he trabajado aquí, eh Hombre, pivada Oh Gracias, como pueden ver, pues ya Ya bajamos aquí el puente Falta mi compo Orlando, no bajó Se regresó el güey Pero Aquí es una parte Está peligroso, la verdad, bajar Porque, literalmente, un mal paso Y te vas hasta abajo Literalmente Porque De aquí no la cuentas, literalmente Si te caes no la cuentas Pero está Está muy bonito Se mira muy bien todo Y es una muy bonita vista de Mazatlán De una parte de Mazatlán Aquí tengo ganas con cuidado Este es mi hermano La neta, no queremos bajar, raza Porque ahí está un vato No sé si se alcanza a ver Ahí el vato Ahí está echado el vato, la neta Aquí voy a estar con este comito, miren Che, que no me voy a enseñar hace un poco Porque me da más chico Es un mega sota de Mazatlán Es un mega sota Voy por mi compadre Porque ahí quedó mi compadre, mira Acá estamos, compadre Bájese ¿Dónde andas, pues, compadre? ¿Qué? Vente Para la raza que no sea de aquí de Mazatlán Si quieren bajar aquí, literalmente Bajen con mucho cuidado Porque sí está muy peligroso Un mal paso y No la cuentan literalmente Pero es un lugar muy bonito Tienen una vista muy bonita también Pero es muy peligroso, la verdad No bajen Nosotros le estamos mostrando Porque, pues, ya No es que le digamos que Nomás porque nosotros ya hemos venido No nos va a pasar nada, ¿verdad? Pero Como ya sabemos más o menos Cómo está el camino Pues ya sabemos Ahí viene mi compadre ¿Qué va, compadre? A la vez, tío, güey ¿Tiene culo? Sí, güey Hombre, compadre, ¿qué anda haciendo? Allá voy, güey Y cuando les decís, reza Sí está muy peligroso esto Nosotros, las veces que hemos venido Bajamos con mucho cuidado también Bajamos así como mi compadre Literalmente con miedo Porque Un mal paso Y literalmente no la contamos ¿Qué, tío, güey? ¿Qué, compadre? Sí, guay, está en sarro, güey Yo con esos pinches técnicos que trajo ahora, compadre Ah, los cagados, güey Los cagados, ya, güey Los embarró de mierda, compadre Pisa ahí, compadre Mamiéntese, véngase Bestia, güey ¿Qué, compadre? Bestia, güey Bestia, güey Vengase, compadre Vengase, compadre Ay, güey ¿Qué, compadre? Hasta que se animó el viejo Hasta que se animó Aú Yo, culo Porque le dije Que tal el mato ahí se va a acostar Salzar Bajó, güey ¿Qué, esa, hangover? El viejo, miedoso No, güey, que más miedo, güey para nada compadre, no para nada compadre me quedo viejo la venta es que vengase compadre por aca, ay compadre no haga eso compadre no haga eso esta peligroso eso compadre mi raza pues como les decía bajar a este lugar si esta peligroso porque solamente vean esto literalmente es una caída super alta de la cual no la contarías eh como les iba a explicar según dice la gente que esta parte de aqui era una vía del tren no sabre decirles yo si en realidad era una vía del tren investigare un poco en mi casa y grabare un clip para decirles si esta especificamente si fue una vía del tren y para ver si es verdad verdad que diga ese esa cosa que dicen tanto la gente que era una vía del tren antes esto aunque lo dudo yo que haya sido una vía del tren porque osea no hay mas cosas para allá y pues aqui hay otra cosa como antes estaba abierto se podia entrar pero pues ahorita ya esta tapado aqui esta mi compa rolandito 2 grabando una parte de su video tambien viejo aqui andamos al 100 con toda la fe que les quiere decir que se suscriban al canal de mi compa y que lo sigan apoyando ya saben que vamos a seguir haciendo ruido aqui le vamos a desear gana y puro team bros puro team bros y la neta si nos dio un culo nos dio poco culo de la verdad de miedo de bajar porque si esta alto teniamos un chingo que ya no veniamos porque los del team bros pues ya teniamos rato que no saliamos asi juntos pero pues ya ya te voy a hacer unas tomas y ya vamos a subir porque literalmente ya me mareé me mareé literalmente estar aqui me da culo hola marico hola viste que mariposa antes esto no estaba asi tapado osea porque literalmente ahi se miraba como una casa compara si nos metemos ah esta a la vez que digo anda mamá cruzate asi mira a la vez a la vez que culo de mi compa pero antes ahi esa parte esa parte de ahi esa parte de ahi en esa parte de ahi se estaba abierto osea se miraba como una casa pero ya estaba tapado y pusieron de estas cosas de cubas la verdad el restaurante ahora si ya nos vamos de aqui mi raza pues aqui ya ya subimos ya estamos otra vez aca arriba no hombre el restaurante que da culo al momento de bajar porque estan bien sueltas las piedras ahi esta bien peligroso bajar y si esta alto literalmente esta altisimo literalmente y pues no se cuantas beche bechees be he dicho I, I, i... I, i, i... Yiii, i, 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 i. ya vamos como el centro para irnos a la casa ya vamos a bajar por donde subimos otra vez a ver que sale rosa como esta mis andy citas jalense con el nuevo video mira rosa que andamos ya por la plazuela que esta en la presidencia ya tenemos rato que pasar por la presidencia no se como se ha grabado porque hay partes donde pega mas la luz y como se ha quebrado la parte de la cámara se da bien feo no se como se esta grabando pero a ver que esta ahorita las voy a dejar con unas tomas de la plazuelita para que esta algo bien la plazuela la verdad si les gusto el video literalmente apóyanos con un like suscribiéndose al canal recuerden que se viene tambien buscando cosas en randonautica a las 2 de la mañana a lo mejor hoy mismo hoy en la noche lo grabamos este video para que se estén aprendiendo el canal rosa ¡Gracias por ver el vídeo!